Bitácora de Buzz Lightyear No se suban al juego de Harry Potter que es así como... Aún no se siente mal, muy mal No se suban, no se los recomiendo Buen día chicos, la gente se sigue suscribiendo a Facebook, gracias Bueno, siguiéndome en Facebook, gracias Y el día de hoy les quiero compartir lo que el año pasado tuve la oportunidad de hacer con mi familia Por primera vez fuimos a Disney y al parque de Orlando Así que les dejo aquí cómo fue este viaje con mi familia Lo grabé con una GoPro, lo grabé con mi celular No son tomas que yo haya preparado o que haya tratado de buscar la mejor toma, la mejor ubicación, la mejor imagen Espero que les guste y eso es debido a que no hay directos porque no me encuentro en mi casa actualmente Así que espero que les guste, espero que lo compartan Y esta es mi percepción de cómo fue el viaje a Disney y a Orlando Antes de todo esto de la pandemia, fue en el 2019, septiembre por ahí Así que venga chicos, vamos al video, saludos, gracias cracks Y bueno chicos, el viaje lo empezamos en Ciudad del Carmen, una isla en Campeche Viajamos a la ciudad de Mérida Para posteriormente viajar de Ciudad de Mérida a la Ciudad de México Después tuvimos una escala en Estados Unidos Realmente ahorita no me acuerdo cuál fue la ciudad a la que llegamos Para posterior trasladarnos vía aérea, otra vez en avión, a Orlando Ahí llegamos y tuvimos la oportunidad de rentar un vehículo Pasamos más o menos en Orlando unos 7 días acompañados de mi familia Mis papás, mis hermanos, mi hermano con su esposa Y mi sobrino, su hijo, sus suegros y una prima que también iba con su bebé Así que bueno, eso es el viaje que hicimos para llegar hasta Orlando Los otros países, pues, debido a nuestros estados, por eso Trabajo ¿Y no te dijeron que trabaja? No, nada Pero él sí me preguntó Medical Marihuana Card, 149 dólares ¿Ya viste? No sé qué le ibas a decir eso, no sé que le habías dicho eso Medical Marihuana Marihuana, ok Pero no se le puede dar zoom, ¿verdad? Sí, pero ya luego le hago un zoom óptico Para llegar al parque chicos, llegas a una zona en la que tienes que abordar un ferry El cual te va a llevar cruzando un pequeño lago a la parte del Magic Kingdom Que es el parque temático donde está el castillo de Disney, el famoso Y así es tu llegada de momento No, gracias ¿Para qué son los carretitos? Vamos a poner más para ver Padrísimo chicos Esta es la llegada al parque chicos La verdad es que está padrísimo Cuidan todos los detalles Es toda una ciudad lo que hay ahí adentro Y hay un chorro de cosas que puedes visitar durante el día Ah, la casa de gurú La casa de gurú Aquí abro un pequeño paréntesis Un día antes de poder visitar Disney Aposté con mi cuñada Míjica Un saludote si ves esto Que la sección de Harry Potter estaba en Estudios Universal Para lo que ella me decía Que no, que la sección de Harry Potter la íbamos a encontrar en Disney Así que lastimosamente perdí Y tuve que pagar una apuesta Así que aquí les dejo el clip donde estaba pagando mi apuesta chicos Lo siento, voy a pagar mi apuesta ¿Cuáles son sus impresiones de que yo vaya a pagar mi apuesta? Ninguna, solo que... No debes apostar Dejes de ser necio Dejes de ser necio Sí, pero todavía te falta tu investigación Ah, todavía tengo la revancha No, no, porque lo que había visto Que pensé que era de Disney No, ya, ya No sabe que ya perdió Aquí pagamos y ya, listo, bye 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 Yo quiero ¿Qué quiero? Eh, ¿Una butterbeer? 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 No, ¿Una butterbeer? Codernos de San Juan Serán 17 en 16 Ok En este pequeño momento Es donde yo me apendejo Perdón por la palabra Pero es que estaba grabando Iba nervioso No sabía si me estaba grabando bien O si estaba bien lo que estaba grabando Me dicen que tengo que pagar 17 dólares Entonces saco la cartera Tengo la GoPro aquí en la mano Y bueno, finalmente es mi cuñada La que me termina asistiendo Con los 17 dólares 98 centos 2 dólares Ok Gracias Gracias Para que quede registrado Para que no te hagan Ya, bye Gracias ¿Será? Gracias ¿Vas a hacer una? 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 Bueno, sin Espera en si Qua ser una... Salud ¡Suscríbete al canal! 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 Planetary Pilot Soy Planetary Pilot Y bueno chicos, cabe destacar que en Disney y en el parque Hacen unos carnavales durante todo el día A ciertas horas, creo que lo hacen tres veces al día Y tú puedes disfrutar de los paseos de estos carros alegóricos Que están padrísimos, la gente se pone a bailar Los chavos que pasan en el carnaval están bailando Y la verdad es que se pone bastante, bastante chido ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y bueno chicos, el día en Disney finaliza con el atractivo principal Que es un espectáculo de fuegos artificiales Que se da en el castillo, el castillo cambia con las imágenes Cambia con los diferentes videos que van mostrando Y la música que también está padrísima Así que les dejo con un cachito de lo que se puede ver al final de tu día en Disney ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, así fue el día en que fui por primera vez a Disney Espero algún día poder regresar Y bueno, les dejo algunas imágenes de cómo conviví con mi familia De las cosas que habían Así que, bueno, gracias por ver el video Cuídate mucho y nos vemos pronto chavales ¡Bye, bye! Saliendo de Jurassic Park Adventure Rivers Adventure Todo mojado ¿Me puedes sacar por $500? ¡Gracias! 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 ¡Me quedo! ¡Está buenísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!